La ley es la ley. ¿Qué es el patriarcado y el matriarcado? El patriarcado va a ser definido por Kate Millett como una institución universal con variaciones locales que somete la mitad femenina a la masculina, cuya principal institución es la familia, ya que por medio de ésta se consigue el control sexual de la mujer. Los debates sobre el patriarcado se han referido sobre todo a su universalidad, enfrentando a las feministas de la igualdad con las de la diferencia, que consideran que han existido matriarcados. Considerado por Dubón como un estadio primigenio que fue arrebatado por los hombres, ha sido descrito como una sociedad pacífica y espiritual basada en la innata superioridad biológica y moral de las mujeres. Desde la antropología, matriarcado se emplea para definir un sistema de organización social en que las madres son las cabezas de familia y la afiliación es matrilineal. En esa definición, el ámbito de poder de las mujeres es el de la familia, no el social o político. Por eso, toda analogía con las sociedades patriarcales puede considerarse errónea, ya que ninguna sociedad patriarcal limita el ámbito de poder a la familia. Es decir, no se define el poder en los mismos términos que se usa en el patriarcado. Tras los debates matriarcado-patriarcado, suya hace la búsqueda de los orígenes de la opresión, ya que todos los ámbitos parecen estructurados por la asimetría sexual. Sandra Fernández, profesora de Antropología Social de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.